En este caso, ese paro nacional que tanto se viene gestionando, hoy se hace realidad gracias a la lucha y al empuje de todos los trabajadores. La verdad que, bueno, yo agradezco y la verdad estoy contento de esta convocatoria, cada vez somos más. Es verdad por ahí que el sol está pegando más fuerte, pero bueno, esta es una fecha muy importante para todas las organizaciones, para todos los sindicatos. Y justamente para todos los sindicatos, que hoy no los tenemos, lamentablemente, pero bueno, tenemos como igual la lucha de los compañeros y de las compañeras de cada organización, de cada sector, que es lo que está fomentando hoy. Esta lucha que se viene sosteniendo contra este DNU, que lamentablemente va contra nuestros derechos y también nos quiere llevar a la pobreza. Es por eso que, bueno, como compañero de cada organización, celebro que hoy cada organización esté acá, cada organización social, porque bueno, son los más vulnerados. Y bueno, con este gobierno todavía más. Nosotros, bueno, como lo hicimos en los 90, cuando se inauguró nuestra central, hoy somos nuevamente partícipe de esta lucha contra estos gobiernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!